Gracias a Mauricio y May por los detalles, aquí estamos. Junto a Ricardo Peláez, ya lo veían antes de la pausa. Mi Richard, bienvenido. Un gusto, Sergio, como siempre. Igualmente, gracias por acompañarnos. Hablemos del juego del viernes Honduras-México. Nosotros en SportsCenter esta mañana te pedimos, digamos, al once inicial que tú mandarías a la cancha. No se me asusten, no se me asusten. ¿Por qué nos presentaste a estos hombres? ¿Por qué? Porque estos son la mejor pareja de centrales que ha venido jugando desde hace mucho tiempo. No Johan Vásquez. No está Johan Vásquez. No está Johan Vásquez. Muchos dicen, va a meter a Edson Álvarez. No me gusta habilitar. ¿Por qué tienes que habilitar? Tú tienes el privilegio como técnico de la Selección Nacional de escoger, de acuerdo a tu idea de juego, al mejor lateral, al mejor central, al mejor lateral, al mejor... ¿Por qué tienes que meter un lateral y habilitarlo de central si trajiste dos centrales? Está Guzmán y está Chiquete. Déjalo, juégatela. En su posición natural, digamos. En su posición natural. No improvisar, aunque Edson no desconoce, obviamente. No, de hecho, lo va a hacer y lo vamos a ver más adelante. Pero de entrada tú mandas a estos a la cancha, si dependiera de ti. Presencia física, juego aéreo extraordinario que ya hemos dejado de padecer en pelota parada. Dos laterales que se proyectan cuando lo tienen que hacer, pero que defienden que es la misión primaria de un lateral. Equilibras con los dos de contención. Sueltas, sueltas relativamente a Quiñones, Vega, que lo viene haciendo muy bien Toluca. Los puedes cambiar, ¿eh? Yo te puedo cambiar a los tres. Totalmente. El chino podría venir para este costado por completo. Claro. Que durante el partido nos gustaría verlo también. Claro. Totalmente. Así, Vega, K. Alexis, ¿te gusta Quiñones también? De pronto me lo imagino acompañando a Raúl. Claro. Puede suceder. Totalmente. Alexis por un costado. Y este hombre. En punta, Raúl. Lo hemos recuperado, gracias a Dios, para generar competencia deportiva con Henry y con quien sea. Ok. Entonces, no es España, no es Alemania, no es Brasil. Es Honduras. ¿Cómo nos van a meter un gol? En pelota parada, metiendo la pierna, un contragolpe. Circunstancias que se presentan en un partido de fútbol. Eso. Pero normalmente México tendría que pararse bien. Es porque puse lo amarillo. Ajá. Porque este hombre va a ayudar. Claro. Este hombre va a ayudar. Claro. Sacrificio también en marca. Se fue Jorge. Exactamente. Ida y vuelta. Exactamente. Déjamelo aquí atrasito. Déjamelo aquí atrasito. Aquí te dejo al chino también acompañando a Angulo. Porque nos están atacando ahorita muy duro. Se vienen los hondureños. Metemos a Edson ahí de stopper, de libero. Listo. ¿Te gusta? Romito un poquito más centralizado. Un poquito más acá. Y ahí tenemos un cinco, tres, dos, incluso Quiñones. Metemos a Quiñones que le entre a la recuperación. Que le entre a la recuperación. Ahí también. ¿Te lo imaginas? Recuperamos la pelota y nos vamos al ataque. Vámonos al ataque, por favor. Y entonces nos vamos al ataque. Otra vez. ¿Qué te gusta? Quiñones para arriba. Quiñones. Va para arriba. Quiñones. Acompañas a Raúl. Huerta. Chino. Centraliza un poco. Vamos. ¿Te gusta un poquito? Adelantamos a Angulo. Angulo, vas. Porque logró llegar. Adelantamos. Bueno, Alexis Vega, ciérramelo un poquito por allá. Pegamos también, igual que el chino. El Jorge Sánchez también puede proyectarse un poco. Pisa el área, claro. Y sacamos a Edson Álvarez a esta zona para que se nos vaya Romo. Que nos acompañe Romo. Que vaya que tiene presencia física importante. Ahí está. Así, otra vez. Perfectamente. Tenemos que atacar. Incluso los centrales adelantados. Ahí estamos atacando. Entonces, creo que se da todos los parados tácticos 5-4-1 para defender. Creo que podemos dejar a los dos centrales con los dos volantes. Equilibramos. Que se vaya un lateral y centralice el otro. Movimientos que se trabajan en la semana. Es una alineación que parece muy ofensiva porque está Vega, Quiñones, Huerta y Raúl Jiménez. Pero no lo es porque Quiñones, Vega y Huerta tienen trabajo defensivo. Tienen sacrificio. Me parece una alineación ideal para el día de hoy. Juventud, experiencia, todos corren, todos luchan, todos meten. Y creo que es la mejor alineación que podría presentar Javier Aguirre. Lo dudo que la presente. Ese es otro tema. Sí. Tú conoces al Vasco. ¿Por qué dudas que él mande algo así, Richard? Está demasiado ofensivo para su estilo, ¿no? Parecería, Sergio, parecería, pero no lo es. Porque Huerta te va a hacer el trabajo. Claro. Porque Quiñones y Vega, como jueguen, esa línea de tres delante de las condiciones, van a bajar. Sí, te entiendo. Exactamente. Oye, a tu idea original, ¿te parece? Me parece. Lo que tú propones para poder, Richard, también decir, para ti, quiénes serían inamovibles. O sea, tú crees que esto es lo ideal, pero piensas también que el Vasco no va a ir por ahí. Sí. Tú, si pudieras, recomendar ahí quiénes dirías, a estos Vascos no los toques. Tú irías Malagón, por ejemplo, sobre Ochoa, ¿por qué? A ver, es el que mejor está. Es un partido oficial que hay que ganar. Sí. Y más el de visita para regresar a casa con la tranquilidad. Pongo al que mejor anda, que es Malagón. La experiencia de Ochoa, Richard. Sí. La experiencia de Ochoa. Me la guardo. Para el ambiente hostil, ¿no? Me la guardo, que utilice la experiencia para ser vestidor en estos momentos y más adelante, ya en el transcurso de los partidos amistosos, es que se vaya ganando la titularidad. Pero en este momento hay que ganar este partido. Dale, Malagón. Esta es la gran duda ahorita, porque normalmente yo pienso que puede meter a Edson acá y Montes. Totalmente. ¿Por qué muevo? ¿Por qué tengo que habilitar a alguien si traje seleccionado? Yo los escogí. Son nominales, claro. Entonces pon, juégatela. Entonces, columna vertebral, voy viendo Malagón, Cachorro, ¿verdad? Es de la columna vertebral para ti muy importante. Aquí sería Johan, pero no está. Sí, no está Johan, de acuerdo. Aquí vamos a poner a Jesús Gallardo, que me parece también extraordinario, pero va mucho más. Y de vuelta. Y ese no te regresa tanto. ¿A ti te gusta más la parte de marcar, de Angulo y de Sánchez? Como estoy soltando, parece un cuadro muy ofensivo. Mejor me aseguro acá atrás, con especialistas, y suelto un poquito adelante. Yo sí creo que estos dos son... Vitales. Fundamentales. Fundamentales. Totalmente. Ya sea que este se quede clavado y este tiene gol. Este ya está acostumbrado en cosas azul ahí. Exactamente. Tiene pegada. Estos, muévelos como quieras y ponlos donde quieras, estos tres. Pero tú irías con estos y este es Raúl Jiménez y diez más, ¿de acuerdo? Raúl Jiménez. ¿Cómo anda ahorita? Sí, cuando se recupere el otro Jiménez, Santi, Henry, Memote. Hay opciones. Sepúlveda en su momento, pero más los veo como recambio. Igual Orbelín, que Orbelín te puede jugar aquí perfectamente. De acuerdo. Cerramos solo con esto. ¿Por qué Raúl y no Henry? Fernando, demostró ya, sigue demostrando en su equipo. Está en Inglaterra, una de las tres mejores ligas del mundo. Más que la América. Hemos recuperado a un jugador que ya vivió muchas experiencias en selección. Yo coincido, yo coincido. Para mí son Raúl y diez más ahora mismo en selección. Yo creo que sí. Eso. Venga. Carlo Costley, Richard. Qué buena plática. De hecho, ¿eh? Venga. Carlo Costley habló, obviamente, seleccionado hondureño en su momento. Ve esto, Richard. Y dime qué piensas. Cada vez que viene México a Honduras, no cambia nada en la afición. Siempre metida en el partido, apoyando a su selección. Ahora se va a jugar en un estadio más chiquito, en donde la gente va a estar más cerca de la cancha. Se escucha todo lo que se grita, todo lo que se habla. Y por ahí México puede tener un poco de temor en eso. Mi querido Carlo, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. A mí me tocó enfrentar una selección hondureña con Gilberto Yerwood, Zambulá, Richardson Smith, Pavón. Grandísimos jugadores, velocidad por fuera. Extraordinaria selección nacional en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. En los dos lados, en Tegucigalpa. Llegamos, nos dieron un camión de escuela. Al otro día nos serenata en el hotel, nos tuvieron que cambiar de hotel. Llegó la serenata al otro hotel. Al otro día fuimos a entrenar, nos prendieron los aspersores. Al otro día llegamos al estadio y ganamos 4-1. Recordarán aquel partido. 4-1. Eliminatoria para el 86. Perdón, para el 94. Claro. Ya no va a pasar eso. Ya ha modificado hermanos hondureños. Ustedes no se van a comportar mal, estoy seguro. Van a apoyar 100% a su selección nacional. Pero me parece que futbolísticamente estamos un escalón arriba todavía. Entonces, México no va a jugar contra España. México tampoco anda muy bien, que digamos. Pero creo que somos mejores y tampoco tenemos que ir con miedo allá. Ojalá podamos traer un buen resultado de allá. Eso. El Jimmy, el año pasado, perdió ahí 2 por 0, Richard. Por eso hoy la pregunta del día entre Banejup y yo era ¿Qué tanto riesgo corre esta selección mexicana? ¿Qué piensas? Estás equilibrado. Te estoy poniendo casi, casi 4 defensas, defensas. Para no correr riesgo. Y dos contenciones. ¿Sabes qué Huerta, Quiñones o Vega te van a bajar? Te vas a defender muy bien. ¿Cero, cero? Pues cero, cero. Pero tienes con qué de repente un contragolpe, una pelota, la calidad, la capacidad para encarar y meter un gol. Individualidades. Si te quedas acá mano a mano, los haces pagar. ¿Para ti la prioridad debería ser el cero atrás mañana, el viernes? Yo creo que no recibir goles es fundamental porque sabes que haciendo uno estás con una ventaja importante de visitante y tienes con qué hacerlo. Eso. Yo también justo le decía a Vanessa, Richard, con mucho respeto para los hondureños que han crecido. Por supuesto. Y Rueda es un técnico que sabe competir en la región de CONCACAF. Es Honduras. Algo más. No es Alemania, no es Francia, no es España. Hemos padecido de pelota parada. Muchos, muchos, muchos años en tiros de esquina nos hacen gol. Hoy Montes que queda libre. Hoy tienes a Chiquete que puede ser una opción. Tienes a Edson. Que van muy bien por arriba. Y los demás que marquen, que es una marca mixta, unos personal, unos en zona y no vas a tener problema porque creo que en eso sí hemos mejorado. Eso me gusta, Richard. Yo pienso que lo gana México, justito en Honduras, pero que lo gana México. ¿Tú? Yo creo que los dos partidos los debe ganar México. El de allá, mucho más complicado, por supuesto. Qué buena plática, mi Richard. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Ricardo Peláez, analizando el Honduras México de este viernes.